En Movistar te damos 300 minutos, 300 megas y 30 chats por 3 días. Recarga 3 o más y activalo. Llévate un nuevo smartphone con tarjeta de memoria gratis. Movistar. Bienvenidos a panamamerica.com.pa. Este es un resumen de nuestras principales noticias hoy miércoles 21 de mayo de 2014. El diputado del partido panameñista Luis Eduardo Quirós dijo que las conversaciones con los colegas del partido revolucionario democrático PRD para lograr una gobernabilidad siguen su curso. Escoger al jefe de la bancada del colectivo y por otra parte designar la nueva junta directiva de la Asamblea Nacional el 1 de julio es uno de los temas que será discutido dentro del acuerdo que se hará con el PRD, así lo manifestó Quirós. Más en Nación. Latinoamérica debe cambiar su modelo económico para hacer de la inversión el vector de su crecimiento en relevo del consumo en un momento en que se prevé una ralentización de la demanda global de materias primas, así lo señaló la secretaria ejecutiva de la CEPAL Alicia Bárcena. La secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, destacó que el crecimiento del 2,7% esperado para este año en la región se sustenta esencialmente en el consumo, no en el comercio y menos todavía en la inversión. El jugador brasileño del Barcelona, Neymar, ha asegurado que está ansioso por participar en la Copa del Mundo. Cumplirlo es un motivo de enorme orgullo y alegría. En declaraciones a la revista Glamour, Neymar ha recalcado, tenemos jugadores muy calificados y preparados para decir la camiseta de la selección. Malasia dará a conocer públicamente información de satélite empleada para limitar la zona de búsqueda del avión perdido de Malaysia Airlines en el sur del Océano Índico. El Departamento de Aviación Civil y la compañía británica Inmarsat emitieron un comunicado conjunto en el que establecen que lo harán de acuerdo con nuestro compromiso, con una mayor transparencia. A través de nuestra cuenta en Twitter, arroba Panamá América, preguntamos ¿qué opina del cobro de los estacionamientos en el Centro Comercial Multiplaza Pacific? Darlene Calderón nos escribió injusto, ya bastante con todo lo que el cliente compra y consume dentro de estas instalaciones. Mariola Vázquez opina, lo justo sería que si uno muestra haber consumido en el mall, que no le cobrarán estacionamiento. El actor Michael Jace, quien interpretó a un policía en la exitosa serie televisiva The Shield, fue arrestado bajo sospechas de homicidio luego que su esposa fue hallada muerta de un tiro en su casa de Los Ángeles, así lo dijeron las autoridades. La policía llegó a la casa de la pareja en el vecindario de Hyde Park alrededor de las 8.30 de la noche de lunes, tras recibir un reporte de disparos. Recuerde seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, arroba Panamá América, o hacerse fan en Facebook, Diario Panamá América, se lee distinto.